Un curso de milagros es un curso de desaprender, el gran problema es que hemos aprendido muchísimas cosas y creemos que tenemos que aprender más, ustedes no tienen que aprender un curso de milagros, aprender es una palabra, hay que aprender un curso de milagros, no, un curso de milagros no hay que aprenderlo, un curso de milagros es una experiencia, es una vivencia, es un curso de autoaplicación no se la tienen ni que creer, es mejor, mejor que no crean en un curso de milagros, de hecho yo he llegado a tomar conciencia de que los que creen no saben y los que saben no creen, o sea tener creencias siempre te impedirá ver la verdad de las cosas, obviamente todos tenemos un montón de creencias, no pasa nada, pero eso es como tener un montón de vestidos, tu cuerpo es tu cuerpo, por muchos vestidos que tú te pongas, estamos, por lo tanto tú puedes vestirte de muchas maneras, pero tu cuerpo siempre sigue siendo tu cuerpo, no, por lo tanto las creencias venían a ser como los, como el vestido o el disfraz que nos ponemos en nuestra mente, lo cual es una, es un antifaz o es un filtro que hace que veamos que todo lo que veamos en nuestra, todo lo que estemos viendo es, es mentira, por lo tanto todo es mentira, y esa es quizás una de las grandes verdades, que hay que descubrir, o sea, que todo es mentira, nos mentimos a nosotros creyendo que nos decimos la verdad, convertimos nuestras mentiras en verdades, y encima esas verdades las comparamos con las verdades de los demás, y nos peleamos a ver quién tiene más verdad de las dos verdades, y así vamos, así es el mundo, por lo tanto lo primero que hay que darse cuenta es de que yo no estoy viendo absolutamente nada como son las cosas, y las estoy interpretando constantemente, y esta es básicamente la esencia de un curso, y esta es una de las grandes verdades que tienen que empezar a instaurarse en sus mentes, yo no veo, yo interpreto, no pasa nada, no pasa nada, también enseñaremos que gracias a mis interpretaciones, a mis percepciones, que son hijas de mis proyecciones, lo podría aprovechar para conocerme a mí mismo, como a mí misma, ¿ok?, se le llama inversión de pensamiento, aquello que me gusta, aquello que me disgusta, está en mí, porque aquello que estoy viendo hay gente que no le disgusta y hay gente que no le gusta, ¿yo qué quieres que os diga?, por lo tanto, mira, sobre las dudas y preguntas, hay que tener plena conciencia, leo textualmente, de que tus preguntas están intrínsecamente relacionadas con tu forma de ver y entender el mundo, tus creencias inconscientes, y dice el curso de milagros en la lección 27, todas las preguntas que se hacen en este mundo no son preguntas, sino tan solo una manera de ver las cosas, por lo tanto, cuando preguntamos, no estamos viendo las cosas desde la conciencia de unidad, las estamos viendo desde la conciencia dual, por lo tanto, todas sus preguntas, las hace el ego, y cuando más pregunte y menos se le conteste, más se cabrea el ego, y más, dice, cuando un curso de milagros nos recuerda en esto, que desde el espíritu, que es la conciencia de unidad, no puede entender las preguntas del ego, o sea, un curso de milagros no puede contestar las preguntas del ego muchas veces, porque lo que hacemos es, nosotros vemos el mundo desde una manera, quédense con eso, vemos el mundo desde una manera, desde el mundo dual, ya profundizaremos en eso, y el espíritu santo tiene otra percepción del mundo, para el espíritu santo no hay dos, solamente hay uno, para el ego siempre hay yo y muchos, el ego utiliza la comparación, la crítica, el juicio, su percepción, la proyección, el espíritu santo utiliza todo eso para conocerse a uno mismo y despertar, yo nunca veo las cosas como son, sino como soy, otra cosa importante, no intenten entender el curso de milagros, el curso de milagros no hay que entenderlo, hay que comprenderlo, y para comprenderlo hay que practicarlo, por lo tanto entender no es comprender, cuando uno, cuando uno comprende, ve una situación, y sabe lo que tiene que hacer, y lo primero que sabe que tiene que hacer es que se tiene que perdonar por el juicio que ha cometido hasta ahora, por lo tanto nuestra comprensión, nos abre nuestra conciencia, a otras formas de ver y entender la vida, estamos todavía en el mundo dual, pero ya empezamos a quitarle fuerza a nuestras percepciones y a nuestras verdades, este paso es crucial, o sea, habrá cosas que te molestarán, cosas que te incomodarán, bueno, y cosas que te gustarán más y otras que te gustarán menos, eso es normal, pero no llegará la sangre al río, ¿ok? no llegará la sangre al río, porque sabes que esta es tu programación, es tu programación, y reaccionas emocionalmente a ciertas situaciones en función de tu información inconsciente, pero la sabes sostener, procuras no proyectarla, entras en un silencio interior, sostienes tu enfado, sostienes tu ira, sostienes tu incomodidad, pero no la proyectas, una de las cosas que deben de aprender enseguida, es no proyectar su incomodidad, y buscar la causa afuera, no cometan ese error, sostengan su incomodidad, nuestras reacciones emocionales tienen que ver con nuestra programación inconsciente, entonces, habrá muchas cosas en la vida que nos van a incomodar y nos van a molestar, porque somos seres humanos, pero, el paso que hemos de hacer es comprender que estamos viviendo una experiencia de separación, de verdades, de creencias que están unas en contra de las otras, de nacionalismos, de culturas, de religiones, y un largo etcétera, y todas, y en, como nos explica, en el mundo dual, en el mundo del ego, todas luchan para ver quién es la mejor, para ver quién tiene más seguidores, eso es como las redes sociales, si miramos las redes sociales, es un ejemplo maravilloso del reinado del ego, por lo tanto, entendemos con la mente, comprendemos con nuestra alma, con nuestro corazón, cuando hay auténtica comprensión, empezamos a entrar en un estado de paz interior, que es el propósito de un curso de milagros, bien, también nos recuerda un curso de milagros, que tenemos que entrenar nuestra mente, porque también es una herramienta que tenemos, nuestro espíritu, tiene un primer vehículo, que es el alma, luego tiene un segundo vehículo, que es el cuerpo, y luego tiene un software, que es la mente, ¿ok? Esa mente, que esa mente está conectada, con esta mente, vamos a llamarle mente superior, ¿no? Y fíjate que nos dice, una mente sin entrenar, no puede lograr nada, por lo tanto, un curso de milagros, es un curso también, de entrenamiento mental, eso queda claro, auto aplicación, entrenamiento mental, estamos tan habituados, a pensar de una forma determinada, que tenemos que entrenarnos, a pensar de otra forma, ¿queda claro eso? ¿Sí? Vale, y eso no es ni fácil ni difícil, es un hábito, hay que crearse este hábito, ¿sí? Y dice un curso de milagros, tal vez crees, o creas, que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas, la verdad es que eres responsable, de lo que piensas, porque es solamente a ese nivel, donde puedes ejercer tu poder de decisión, no es lo que haces, sino que es lo que piensas, ¿ok? La intención con que hacemos las cosas, ¿eh? También nos recuerda, que somos demasiado tolerantes, con las divagaciones de nuestra mente, y también nos recuerda, que tenemos que cambiar de mentalidad, y no de comportamiento, mucha gente cambia de comportamiento, pero no cambia de mentalidad, por lo tanto, un curso de milagros, lo que pretende, el objetivo fundamental, es que ustedes alcancen, en la paz interior, se liberen de culpabilidades, se liberen de juicios, adquieran una percepción inocente, me van siguiendo corazones, porque esto es lo que van a recoger luego, no sé si me estoy explicando bien, o fatal, ¿ok? Esto es lo que estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo por miedo, sino lo estamos haciendo por conciencia, de que no podemos ir por el mundo, proyectando las culpas, de todo lo que nos ocurre fuera, porque así es la única forma, dice un curso de milagros, que la forma de que te quedes atrapado, en una situación, es proyectar la causa fuera, porque aquí lo que todo, todo lo que proyectas, es todo lo que vuelve, ahora cojan ustedes una experiencia, la que hayan mentalmente, que tienen muchas, de que se han sentido, que la culpa la tiene su marido, su mujer, el jefe, la madre, el padre, la virgen santísima, san dios, y quien quieran, pues no, la culpa no la tiene nadie, no juguemos en el juego de la culpabilidad, todo son experiencias, de aprendizaje, de integración, por lo tanto, dejemos claro, que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, y lo que hacemos, tiene unas consecuencias, ¿ok? Todos nuestros pensamientos, tienen unos efectos, por eso yo cada día, procuro opinar menos de las cosas, hay una frase que decía, era un hombre que estaba, observando el mundo, y empezó a despertar, y a tomar conciencia, y empezó a callarse, y cuando más despierto estaba, más se callaba, a veces mi mujer me dice, no dices nada, digo, para lo que hay que decir, mejor callar, mejor callar, dice, mi mujer me dice, cada día hablas menos, y dice, y menos que hablaría si pudiera, nuestra mente, está parloteando todo el rato, opinando todo el rato, juzgando todo el rato, criticando todo el rato, posicionándose todo el rato, la mente nunca para, pero no somos nuestra mente, no somos mente, tenemos una mente, somos conciencia, somos energía pura, cuando se encuentren en una situación, realmente incómoda, aquieten su mente, aquieten su alma, entreguen su percepción, entreguen su corazón, al Señor, a la conciencia, y luego decidan quién quieren ser, y luego decidan quién quieren ser.